La alambada Tócame La alambada Oye Chicos Te enseñaré a mover el cuerpo Que te gustaría aprender a bailar Ven Recomiendo, ven Chicos Estoy pensando Te enseñaré a mover el cuerpo Que te gustaría aprender a bailar La alambada Tócame La alambada Que te gustaría mantener el cuerpo La alambada D mies Tócame